Hemos demostrado que hacemos las cosas bien, hemos demostrado que las hacemos eficazmente, hemos demostrado que las hacemos rápido, pero nadie puede hacerlo todo solo. Se necesita el acompañamiento de los demás órganos del Estado para lograr lo que al final de cuentas nos importa a todos los salvadoreños, el desarrollo de todos. De nuestros hijos y el futuro de nuestros nietos. El Salvador merece que todos trabajemos por El Salvador y no por intereses partidarios o electoreros. Si es que me place esta mañana estar con ustedes, me place inaugurar estas instalaciones que nos permitirán ser aún más eficaces en el comercio exterior en El Salvador. Y me place decirles que El Salvador sí tiene futuro. Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.